La ciudad inteligente es una superación de la ciudad digital, es una transformación que puede tener la ciudad. Conocemos la ciudad, por lo general, con lo que nos relacionamos es con su estructura y su infraestructura, que son el espacio público, las calles, pero la ciudad inteligente es mucho más que eso, es poner en red justamente ese aspecto que es el capital físico con el capital intelectual y el capital social. O sea, todo lo que es la infraestructura material, más la disponibilidad y la mejor calidad de vida, el conocimiento, las comunicaciones y sobre todo la escucha a la ciudadanía. Esto parte desde la escucha del ciudadano, por eso lo importante es comenzar con nuestras culturas. Y otra de las características muy importantes de las ciudades inteligentes es que maximizan y optimizan todos los recursos, los tangibles y los intangibles. Por eso tiene beneficios para la ciudad en general, para la construcción de la ciudad, para los posibles escenarios de la ciudad y también directos para la pública administración, para la buena gobernanza, para que no se nos vayan de las manos algunas cosas, para anticipar en donde vamos a tener algún problema. Lo mismo le pasa a la industria, no hace falta irse a una industria 4.0 para empezar a tener algunos beneficios y ser parte de esta realidad. Lo mismo pasa con los ciudadanos. Santiago, ¿hay algún ejemplo de ciudad inteligente hoy en el mundo? Digamos, uno o dos que uno pueda mirar y decir, bueno, aspiracionalmente estas son las cosas que tendríamos que tener en nuestra ciudad. Mira, para esto lo primero que tengo que contarte es cuál es el rol del Policemaker. El Policemaker es una figura clave en la transformación de la ciudad, en la transformación de los espacios públicos. El Policemaker es una profesión que comenzó hace unos 20 años en el Politécnico de Milano, en Italia, y que lo que tiene es esto, que guía a las transformaciones y que acompaña a las decisiones. ¿Por qué es esto importante? Porque para la transformación de la ciudad hacen falta varios aspectos, los aspectos sociales, ambientales y económicos. Y es por eso que si bien hay muchos ejemplos de ciudades que han comenzado con este proceso hacia la ciudad inteligente, pero han comenzado digitalizando algunos servicios, hay muchísimos y buenos ejemplos en Tokio, en Bangladesh, en Tailandia mismo, en Barcelona, en Toronto. Muchos de ellos tienen que ver con el mejor y eficiente uso de los recursos naturales, con el monitoreo, con inclusive la movilidad para que sea más integrada y para que no se me congestionen o no generar exageradamente o innecesariamente tráfico parasitario. Y muchas pequeñas características y ejemplos. Pero lo más importante en esto es no pensar que es una cosa que yo compro la ciudad inteligente, que la adquiero y después me quedo tranquilo. Es una construcción. Por eso es muy importante, como buen médico de ciudad, es tener el real diagnóstico y considerar los aspectos más importantes de la cultura local. Porque si uno copia y pega o aspiracionalmente quiere ser esto en Toronto, esto de Tailandia, esto de Madrid y esto de Barcelona, no solamente te va a quedar un Frankenstein, sino que seguramente no va a vivir a lungo término, sino que va a ser como algo espasmódico, se van a hacer grandes esfuerzos y no se van a ver simplemente escuchados con la buena voluntad que esto se podía llegar a hacer. Y entendiendo eso, digamos, pero sí uno puede entender conceptualmente los planos en los que principalmente trabajaron, más allá de la adaptabilidad a cada situación. Nosotros acá en la provincia de Misiones, nosotros estamos en la provincia de Misiones, 40 grados de temperatura se alcanzan permanentemente, muy pocos días fríos al año, pero por ejemplo, cuando hace mucho frío, aunque sean pocos, las casas en general no están preparadas para el frío y muchas veces, aunque ha variado el invierno, el misionero siente frío y mucho más en el interior, mucho más en las viviendas de madera. Por ejemplo, este es un tema. Las paradas de colectivos. Acá las paradas de colectivos, como tradicionalmente era simplemente un punto de referencia, a veces con un poste, con 40 grados de calor o con lluvia o con barro, la tierra colorada mezclada con agua genera un barro que mancha. Es decir, el mismo transporte público, 40 grados, todos hacinados, no es lo mismo que con un colectivo con aire acondicionado. Y la pregunta es si vale la pena seguir teniendo colectivos o si hay que entrar a pensar en otro tipo de transporte público. Es decir, me gustaría algunos tips para pensar, por ejemplo, en una ciudad o en una provincia calurosa, todavía con calles de tierra, con transporte público, estrictamente como este que te comenté, el transporte colectivo. Es casi imposible pensar algún día en subterráneos. Hay mucha agua debajo de emisiones y el agua es un enemigo de todo este tipo de infraestructuras. ¿Cuáles son los 4 o 5 tips que tendríamos que pensar? Pero es una provincia que defiende la ecología, que cuida mucho su selva. De hecho, es un ejemplo comparado con otras provincias del país y otras regiones del mundo. Estamos muy orgullosos también de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 4 o 5 cosas? A su vez, yo te voy dando elementos para pensar. Es el segundo lugar con más rayos por año del planeta. Por el hierro que tiene la tierra, hay una conformación. Entonces, las descargas eléctricas permanentemente. Entonces, ¿cómo pensamos una ciudad como Posadas y cómo pensamos en la provincia de Misiones? Mirá, no hiciste otra cosa que citar todos puntos positivos por donde comenzar. Desde la captación de energía que se desaprovecha cuando llega, el anticipar y saber en el momento en el que probablemente puede llegar, tratar de desviarla lo suficiente como para que esto no impacte en algunos compartos urbanos. También nombraste algo que es esencial y que es muy, pero muy importante, que es la responsabilidad por el ambiente. Uno puede estar en el lugar o puede haber nacido en la familia en la que no le faltaba nada, pero si no es responsable de esos recursos, como en el caso que vos nombrabas, del ambiente, del aire, de la selva y de su avifauna, de su biósfera, de sus microsistemas, si no está eso en el ADN de quien lo vive, no solo no se disfruta, que es un pecado probablemente, que muchas veces nos pasa como ciudades. Nos gusta cuando los de afuera dicen, ah, qué lindo que está esto, qué bien que la pasan acá. Y uno por reflejo, en cambio uno, y esto es muy, pero muy importante, porque es la base, el comportamiento que nosotros tenemos como individuos y como colectivos. Lo que vos nombraste es una pregunta muy, pero muy jugosa, porque en realidad apunta a la planificación. Cuando nosotros concentramos determinada cantidad de densidades en un mismo lugar, estamos a la vez sumando nuevos problemas. Si yo todos los colegios los tengo en el mismo lugar, si yo todas las mejores centros de salud los tengo en el mismo lugar, si yo los mejores centros de convenciones los tengo en el mismo lugar, donde también se van a poner los mejores hoteles, y así sucesivamente, no es solamente el problema de la polarización, sino también que voy a tener, en algunos momentos, exagerada concentración. Y esto hace a la movilidad. Todavía no llegamos a la temperatura y el poste que tiene que tener la parada de colectivo. Entonces, en función de esto, imagínate que yo puedo segmentar y que yo puedo definir cuáles son los momentos en donde es mejor acercarse a una ciudad, los flujos reales, cambiarle los horarios, que es otro ejemplo que también trabajamos en el Politécnico de Milano, en el Policemaker Lab, que yo coordino y dirijo, para las ciudades, que se llama el tema tiempos y ciudad. A veces con la misma ciudad, utilizada en diferentes momentos, logro mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que tiene estas soluciones a problemas que vos citabas? No importa que la calle sea de barro. Probablemente sea más inteligente eso que volver a pavimentarla entera. No estoy diciendo que también uno tiene que salir siempre con las botas y enfrentarse al daño de estar salpicado en una reunión si uno no quisiera, o resfriarse si no tenía suficientes anticuerpos. No estoy diciendo que hay que hacer todo eso por el ambiente. Pero probablemente no haya que pavimentarla. Probablemente se puedan utilizar algunos materiales, algunos materiales para mitigar este problema de el barro que se desedimente, analizar cuáles son realmente las topografías para que los cauces naturales del escurrimiento de agua basan a los lugares en donde la misma ciudad los va a utilizar. ¿Cómo eso se utiliza? Cuando esa agua cae, ¿se filtra? ¿Esa tierra tan preciosa muere ahí? ¿Puede tener un segundo uso? Imagínate con todo esto que dijimos, bien pensado y planificado, algo que parece que es un problema, la última solución que yo daría es que hay que pavimentar. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo hacia atrás con problemas en donde en tantas situaciones vemos ciudades en donde ya no tienen la posibilidad de absorción, esto también genera una carga que se llama isla de calor en la ciudad, y otros factores que son exógenos al ambiente circundante y que impactan innecesariamente porque a la hora de el hombre generar y el hombre hacer, el man-made, el movimiento y la carga de antropización que el hombre tiene sobre el ambiente natural, genera peores circunstancias y peores condiciones para su estándar de vida, su calidad de ciudad y la calidad de ciudad hacia la calidad de vida y una hacia la otra. Entonces, estas cosas que vos citabas, uno por ejemplo podría decir, comienzo simplemente con los buses, los buses que van a estar realmente reglados, que no tienen que tener horarios imposibles de llegar de punta a punta, pero que sí tienen que esperar y tienen que respetar esas paradas. Esto nos ayuda a nosotros como usuarios del transporte público, que es una de las cosas que yo, yo trabajando también en la Confederación Helvética en Suiza, para el Estado y también trabajando como planificador y como urbanista y proyectista urbano, una de las primeras cosas que aprendí fue ser el primer ciudadano. Ser primer ciudadano, que también me sirvió para mi trabajo en el ámbito público, en el ámbito del trabajo para la administración pública, es que uno tiene que conocer, uno tiene que usar, uno tiene que saber cómo se carga el medio de transporte, uno tiene que conocer lo difícil que es hacer la fila, porque cuando te involucrás en primera persona como responsable en la parte pública, ayuda justamente al cambio. O sea, hacer el experimento, la experiencia de campo, digamos, si vas a proyectar el transporte público, usa el colectivo. Y ser usuario, y serlo, porque eso nos va a ayudar a realmente ponernos en la piel, decir, che, yo acá no tengo un reparo, y hoy que llueve, ¿qué hago? ¿Suspendo el tránsito? ¿Mejoro el transporte para que la gente no espere tanto? O les armo un refugio bien hecho. Y ese es refugio, ya que hago un refugio, ¿qué características tiene que tener? Simplemente me tiene que servir para una señalización y una comunicación para un sponsor, o también una información que le quiero dar a esa persona cuando va a llegar. Sí, no, pero además la característica del armado, acá hacen muchos de chapa, que calienta, en 40 grados se convierte en 50, cosas que hay que ir pensando tal como decís vos. Ahora, todo esto basado también en la tecnología, ¿no? Claramente, claramente. Tiene que estar basado en la cultura, pero tenemos que utilizar todas las herramientas tecnológicas. Porque esa misma parada de buses, que probablemente va a tener sensores, que probablemente va a tener una captación solar, que probablemente me va, en algunos puntos estratégicos, indicar, no solamente la frecuencia de algunas situaciones, la seguridad de algunas personas, la posibilidad de denunciar algo, pero denunciar algo que pueda ser, no pasaron a recolectar mi residuo, ¿sí? O que puede ser también punto de encuentro, que puede ser un lugar de seguridad. O sea, entonces, estos pequeños lugares que parecen, o estos pequeños puntos, nodos, que parecen simplemente de utilidad para que alguien espere ahí un medio de transporte público, se pueden convertir en lugares. Y vos, que sos un leído, probablemente te acordás de Marca UG con la construcción de los no lugares, y todos aquellos espacios en donde no son una cosa ni la otra, no tienen apropiación. Y en este caso, hay algunas localidades, o algunas personas que tienen, como si fuera tomarse un medio de transporte público, es como de segunda. Y no, todo lo contrario. Yo, en cambio, traté de hacer ese cambio, ese insight, ese switch. Y aún teniendo la posibilidad de vehículo, o que alguien te lleve de un lugar a otro, lo importante es hacer ese uso, porque esto lo que está haciendo, ¿qué es? Es que yo voy a tener menos carga de monóxido de carbono en la ciudad, esto va a hacer también que yo sea más exigente con los horarios del transporte público, esto va a exigir también que la movilidad tenga una planificación coordinada, desde las cargas, las personas, y también las personas en todos los sistemas. Tren, medio de transporte vial, medio de transporte público, privado, privado combinado, car sharing, una manera en la que yo cuando me acerco a un lugar, ya sé, no tengo que dar seis vueltas para buscar estacionamiento, ya sé que ahí tengo uno. Y si no, ni me acerco por ahí, porque voy a estar dos minutos más dando vueltas. Entonces, estas cosas nos tienen que ayudar, pero claramente que sí. Ahora, estaba, mientras hablás, uno tiene muchas imágenes, ¿no? La cuarentena, que nos cambia, creo yo, y nos da, en el medio de esta desgracia y de este desastre, también la posibilidad de nuevas perspectivas a los ciudadanos de todo el mundo. Por ejemplo, esto de que si se enfría un poco tanto movimiento, se despejan algunas áreas contaminadas, es decir, cómo se puede producir un cambio y habrá que ver entonces cómo la economía encuentra un camino que sea un poco más intermedio. Pero sí hay una cuestión de cambio cultural, y yo lo veo realmente como el principal desafío, es decir, en Buenos Aires largan a que la gente pueda correr y salimos desesperados a correr miles y miles de personas, algunos que ni, no es una práctica habitual. O te dice el gobierno, mirá, es importante que te quedes en tu casa en este tiempo, y la verdad es que hay transgresiones de toda forma, y eso lleva a un círculo vicioso, después hay más contagiado, más enojo, más necesidad de salir, y bueno, siempre estamos en ese círculo. Cuando uno ha visto que otras sociedades que han tenido el mismo problema, bueno, fue todo mucho más ordenado utilizando la tecnología, pero también con una cultura de mucho respeto a las normas, digamos, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? Bien, el comportamiento, así como en los últimos 15 años yo me dediqué a trabajar con, y a estudiar y a profundizar, también haciendo un índice sobre la calidad de vida urbana, en este tema tan importante y tan amplio, en los últimos años sobre los comportamientos. Es probablemente el tema más interesante en el que podemos individualmente y como colectivos indagar, y tenemos cada uno de nosotros, hacemos pequeñas reflexiones, alguna anécdota que nos puede servir para recordar que nosotros mismos en otros ámbitos tenemos un comportamiento diferente. Una de las maneras para comenzar es probablemente con los jóvenes y con los más chicos. Esta es una manera en la que sin duda estamos haciendo crecer desde la experiencia a nuestro mayor capital. Pero también nosotros, cada uno de nosotros y nosotros como parte de colectivos, no solo como individuos, cuando atravesamos determinadas circunstancias y experiencias, también nos damos cuenta que algunas cuestiones podemos cambiar. Sin ir a las cuestiones negativas como estas que estabas contando, ¿a quién no le pasó de mudarse de ciudad o de cambiar de ciudad? La misma persona que probablemente lo hacía de vacaciones y sintió que ponía un pie en la calle y todos frenaban. Esto es magia. Pongo un pie en la calzada y es magia, frenan todos. Y de repente también me ha pasado en Polonia de ver cómo se le ponía en Cracovia, cómo se le ponía multa al transeúnte por cruzar mal la calle o una avenida. Lo ocurrió la policía para ponerle esto. En Misiones tenemos el ejemplo con Brasil. Misiones recurre mucho a las playas de Brasil, queda muy cerca para las vacaciones y las rutas misioneras tienen un muy alto índice de accidentes y cuando cruzas a Brasil todo el mundo anda 90 o 100 porque las multas son terribles. Y ahí cambia la cultura cambia de un minuto a otro minuto pero básicamente por el tema de la norma. La misma persona con la misma música puesta en el día de la radio anda 140 en Misiones 150 cruza a Brasil y anda 90. A 90. Bueno, y estas son las cosas en donde cada uno de nosotros podemos hacer no mea culpa sino una pequeña reflexión y cargarnos de algunos ejemplos cómo nos pasó esto. De un cumpleaños te vas a una fiesta de una fiesta a un recibidor un diploma o escuchar una conversación de padres de alumnos. Cada uno de nosotros requiere una pequeña sin cambiar su ADN tiene pequeños cambios que hacen a la modificación del comportamiento. Yo trato y yo impulso aquellas políticas políticas no como construcciones de poder sino como estrategias para el cambio en el change management que no son punitivas que tratan de que no sea a causa de látigos y a causa de puniciones. Te saco puntos de acá ¿tenemos algún ejemplo acá en la Argentina? Porque hablamos de Milán de Polonia de otros países y acá en la Argentina ¿tenemos algún ejemplo de algo que haya cambiado positivamente? Que uno diga bueno mirá si esto cambió ¿podemos ir para allá? Yo permanentemente veo cambios en las ciudades que son positivos lo que nos pasa a veces es que tenemos como un horizonte muy alto y que no tenemos muchas veces el pineo las capacidades para de un clic o sin esfuerzos hacerlo pero te doy un ejemplo de la ciudad autónoma de Buenos Aires hace ya un tiempo largo la manera en la que se construían las partidas presupuestarias para hacer algunos determinados cambios en las comunas se las sometía también a la votación del ciudadano pero tenía que residir en esa comuna entonces se le permitía se le decía mira para esta comuna digo un número no porque tengo algo la comuna 11 o la comuna 13 o la comuna 4 este es el presupuesto y las posibilidades son que pongamos parasoles en tal lugar lugares para bicicletas en tal otro mejorar la entrada de tal jardín de infantes cambiarle el techo a tal lugar que se está echando a perder hacer un cambio en en esta en este en este cruce en este cruce y poner un semáforo cada una de estas cosas comporta un presupuesto pero también comporta una responsabilidad que te hace a decir y además que no podías votar en una comuna del otro y esto es una es una manera de hacer partícipe en determinada manera porque no es que decís señores ¿qué hacemos con la plata de ustedes? no eso es lo eso es lo bueno de la administración pública tenés que ir hacia el bien común tenés que tratar de no es que la pregunta es ¿qué querés o qué te gustaría? ¿qué requerís? sino yo tengo que saber como médico de ciudad qué es lo que se necesita entonces hay muchas de estas pequeñas prácticas como esta que te contaba u otras que tienen que ver con el uso de la calzada que en algunos lugares se tiene que convertir en peatonalizada en algunos momentos del día y estas cuestiones se han visto en muchísimas ciudades de toda la Argentina lo mismo también con no perdón ¿terminá? no 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 dale dale no no te decía que son temas realmente apasionantes y que uno puede llegar a estar horas y días comenzando a analizar y que este tiempo también nos permite empezar a encarar esta repensar las ciudades repensar el lugar donde vivimos repensar los lugares de trabajo esto que nos ha pasado con la cuarentena el teletrabajo que tiene muchos beneficios que tiene algunas complejidades estar todo el día trabajando en la casa pero también tiene ahorros económicos en transporte y en cantidad de horas es decir es un momento importantísimo para empezar a reflexionar te vamos a ver el viernes a las 20 a través de Zoom con la agencia Pensar y esta charla esta conferencia sobre ciudades inteligentes y ten en cuenta que las ciudades no tienen que hacer otra cosa que este reflejo que somos como organismos y estas circunstancias que estamos atravesando no hacen otra cosa que acelerar los procesos así como en algún momento el agua se calentaba con dos bracitas en algún momento sabíamos que iba a llegar el calefón el termotanque la caldera entonces no estamos haciendo otra cosa que acelerando procesos ¿para qué? para optimizar recursos también nos hemos dado cuenta de la superficialidad con la que en algunos momentos hemos consumido y esto también es una cosa que cada uno de nosotros dice no me morí por esto pero esto sí es muy importante va a poder tener en vez de todas habitaciones habitaciones algún lugar con aire puro en tu última casa en lo que decías del espacio privado entonces son muchas estas características que este es un excelente momento para empezar con estos cambios con estos cambios es una cosa es un 좋아요 se consicló el tomo